Si es Bernardo, buenas tardes. El laboratorio tenía la capacidad de albergar al menos a 40 personas. Gracias a información reservada y sobrevuelos por la zona fronteriza, el ejército pudo identificar este cristalizadero donde se procesaba clorhidrato de cocaína en el corregimiento de Chiles, ubicado cerca a la frontera con Ecuador. De acuerdo a los experticios, tenía la capacidad para la producción de 4 mil kilos de clorhidrato en forma mensual. Es una droga que en muchas ocasiones cruza la frontera hacia Ecuador por pasos fronterizos no habilitados para evitar los controles de la fuerza pública de los dos países. Aquí se presta para el narcotráfico y para algunos delitos que afectan tanto a Ecuador como a Colombia. Y por supuesto el ingenio no tiene límites para camuflar la droga y burlar los controles antinarcóticos. A través de frutas, a través de artefactos, a través de elementos eléctricos, televisores, cajones. El cristalizadero cubría un área de 3 hectáreas y tenía capacidad de albergar a 40 personas. En Ipialis, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.